Continúa la misión comercial Investepuebla que hoy llega a su fin con el retorno del gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes. Ya regresó Alejandro Armenta, el gobernador electo de Puebla. Hoy también regresa Pepe Chedragui, el presidente municipal electo de Puebla. Y ayer Sergio Salomón y Pepe Chedragui se reunieron con Héctor Blas Grisi, que es el CEO del grupo financiero Santander. Con él se logra un acuerdo para que Santander a empresarios poblanos les preste con tasas preferenciales. Más tarde el mandatario poblano impartió la conferencia Puebla, aliado estratégico para España, donde estuvieron presentes el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid y empresarios miembros de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Por su parte, el presidente municipal electo de Puebla, Pepe Chedragui, agradeció a Miguel Garrido, vicepresidente de la Confederación Española de Organismos Empresariales, su apertura y su interés para desarrollar negocios con Puebla. Gracias.